Hola chicos y chicas, mi nombre es Paula Ramírez y soy componente del Equipo Nacional de Notación Artística. Y bueno, estoy aquí para que paséis un buen rato y hagáis ejercicio en casa, que es muy importante. Bueno, primero vamos a hacer un juego. Y se trata de hacer vuestro nombre o el de un familiar o el de vuestro mejor amigo o amiga con vuestro cuerpo mientras bailáis. Voy a hacer el mío. Ahora voy a hacer el de mi mano. C R I S Cris Llegamos. Y adelante. Hacia atrás. Salta. Una vuelta Otra vez, doble Salta Otra vuelta Venga, venga Volvemos a empezar Adelante Y atrás Salta, salta Obre Otra vez La vuelta Sígueme Doble Doble ¿Listima? Sígueme Con la voluntad de abrazarnos un buen rato Este suma y se lleva a recuperarnos Quédate abajo Quédate en tu casa Venga, venga, venga Quédate en tu casa y te sigo Tómate un respiro Salta Venga, venga Venga, venga Raúle Quédate Quédate en tu casa Quédate Quédate en tu casa Que sigo Tómate un respiro Venga Quédate Quédate en tu casa Quédate Quédate en tu casa Otra vez Otra vez Nada más Aguanta Tiro arriba Delante Atrás Tú solo piensas en cómo se acaba Yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas Otro lo pienso y nunca te dañé Yo encaí de todo porque te quedaras Ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado De que alquete menos a decirte que Lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte Te haría feliz Te advierto Porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Yo sé Que no importarme el pasado Que antes me mataba Solo es crecer Que nunca hemos sido dos Ya que contando el miedo Si éramos tres Porque somos tan iguales Que si tú te pas Yo me voy también Me fallaste ver un problema Y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo Si vas a correr que sea por el frío Sé que el futuro no estaba delante Si me di cuenta que está contigo Ya gané el tiempo y no está perdido Yo nunca recuerdo pero no olvido Existe más cartas que loca se dieron Porque ya la encuentro Porque ya has escrito Lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte Y sentirte tarea feliz Te advierto Porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Porque tus acertos dirán dónde estás Y tus fallos tan solo por lo que ir ¿De qué me vale la cantidad Si solo la intensidad va a hacerme feliz? Antes de hacer lo que va a destrozar No prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte Aquello que no tengo y no vive en mí Lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz Te advierto Porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te iría Si no te iría bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño No fue sin quererte Si no sin te iré Dime solo qué prefieres Si tienes acción de tener o temer Bueno chicas y chicos Hasta aquí el entreno de hoy Espero que os haya gustado Y os lo hayáis pasado bien Es muy importante que sigáis Haciendo ejercicio cada día Con vuestros hermanos Con vuestros padres Con quien queráis Y siempre para estar sanos Y pasaroslo bien en casa Para que esto sea más ameno Así que bueno Un besito muy fuerte Desde mi casa A vuestra casa ¡Gracias!